Latinoamericanista reconocido ha sido premiado por la Cátedra Julio Cortázar. Recibió dos doctorados honoris causa por su obra inmensa, en la cual ha trabajado muchas temáticas. Pobreza, riqueza, crecimiento, droga, violencia, relaciones China-América-Latina, Estado-Nación y múltiples trabajos sobre los países emergentes. Su obra, realizada a modo de escritura automática, en los márgenes de sus cuadernos de notas, en servilletas, pedazos de papel, es casi tan inmensa como la cantidad de artículos y libros que ha escrito. Son dibujos realizados con lápiz, con bolígrafo, en los que con escasos trazos logra perfilar rostros múltiples de los seres humanos. rostros que se entrecruzan, líneas que se continúan en otros ojos, en otras narices, bigotes que son bordes de otros perfiles que terminan dando una idea de movimiento. La línea fluye y se transforma, como la vida misma. Rara vez, los rostros miran hacia quien los dibuja. Están mirando de costado, de perfil, pero siempre atentos, los ojos abiertos. A veces, mirándose unos a otros. Muy pocas veces, los rostros están aislados. Más bien, se entretejen en articulaciones grupales. Algunas veces, los rostros se trenzan por la mutación del trazo, hasta componer la figura de un tótem. Siendo el tótem una figura protectora, podría entenderse este tótem de rostros como la clave que señala ¿De dónde proviene la protección humana? No hay magia que proteja, no hay un más allá que salve. La protección la generan los vínculos entre esos seres. Su obra constituye un símil de la sociedad humana. Cada quien tiene su perfil propio, pero todos los seres humanos se articulan e integran unos con otros, unos junto a otros, y con algo del otro, constituyen al siguiente. También, vale la pena detenerse un momento ante un dibujo. Aparecen rostros que se multiplican, bocas y narices que se deslizan, alguna mujer dando una sensación de multitud de movimiento, enmarcado por un borde en forma de corazón. Es como si ese corazón pudiese albergar la humanidad entera. Tal vez, ese sea el punto de contacto entre la obra académica del autor y su obra artística. Una economía a favor de los seres humanos, no del mundo financiero. Unos dibujos que atrapan el instante de un gesto humano. Todo lo humano cabe en ese corazón.